¡No, gracias! Cuando llegué a esta casa, sin saber que Cruz Roja era algo más que la Casa del Socorro, no podía imaginarme lo importante que llegaría a ser en mi vida y menos a comprender que ayudar a otras personas me cambiaría para siempre. He tenido la fortuna durante todo este tiempo como voluntaria de conocer a muchas personas, todas con tanta humanidad y para mí ese es el mejor regalo, de un valor incalculable. Hoy mi trabajo se ha reducido en tiempo, pero no en ilusión. Estoy convencida que juntos, sumando esfuerzos todos los voluntarios y voluntarias, conseguiremos grandes retos. Gracias de corazón a todos y todas por darme tanto, por haber confiado en mí y hacer posible que hoy esté aquí muy emocionada y agradecida. Quiero agradecer este premio que me han otorgado de iniciativa por Cruz Roja. Estoy con mucha ilusión por recibirle, feliz por todas las felicitaciones que me han dado y enviado, compartirle con todos los voluntarios de Cruz Roja Cantalejo, dar las gracias a Cruz Roja Segovia por darme la oportunidad de ser voluntaria y convivir y compartir casi el día a día y dedicarsele a mi familia que por ello soy así. Muchas gracias por este reconocimiento y este premio. Hola, soy Lucía Cervero, voluntaria de Cruz Roja Álava y quería agradecer que me hayan nombrado a los premios y a toda la gente que me haya votado. Muchas gracias. El reconocimiento V de voluntariado es para mí una gran oportunidad de dar las gracias. Gracias a Miguel Ángel Rodríguez, a mi referente en voluntariado, mi amigo y a los compañeros, a Carmen, a Manolo, a Edu, a Juanma. Este reconocimiento es para todos. No se consigue llegar a los demás sin un gran equipo y en Huelva lo somos. Gracias a las personas que cada semana vienen a hacerse voluntarias y que tengo la oportunidad de conocer. Colaboro en la promoción de Cruz Roja porque creo firmemente que somos más felices ayudando a los demás. Porque deseo un mundo mejor y a través de Cruz Roja, a través del voluntariado, se puede conseguir. Una persona no cambia el mundo, pero somos millones de personas, millones de corazones puestos en marcha y todos vamos a hacer un mundo mejor. Y ya lo estamos haciendo. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por este premio. Estoy muy contento por pertenecer a Cruz Roja. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que me ha votado y aprovecho para dar las gracias a mi compañero de la Asamblea de Aranjuez y especialmente a mi coordinadora Valmaraz.